Carmen Muñoz molesta por ser considerada la reina de los nacos. Nunca antes el precio de la fama tuvo tanto costo como para la presentadora Carmen Muñoz, la cual ya alcanzó el reconocimiento del público mexicano, pero a una cuota muy alta, pues al día de hoy ella es muy popular, pero entre los estratos más populacheros del país. Y es que Carmen Muñoz actualmente es toda una celebridad entre el público del mal gusto y poco educado, la cual la sigue como si fuera una verdadera diosa, situación que tiene con sentimientos encontrados a la presentadora, pues su máximo sueño era ser popular, pero no entre el público considerado como naco. Muñoz comenzó su carrera en la radio para después pasar a la televisión como presentadora de noticias, Por su perfil informado y serio, tiempo después fue llamada al Canal 11 para conducir el programa de debates Diálogos en Confianza, donde alcanzó cierta reputación como periodista. Si acaso, lo más arriesgado que había hecho Muñoz fue participar en el programa de variedades de Jorge El Coque Muñiz en Televisa, que si bien no era un foco de virtudes, al menos su presencia ahí era discreta y amena, en comparación a los trabajos que haría posteriormente. Todo se vino abajo cuando Muñoz fue requerida en TV Azteca para conducir el programa Enamorándonos, cuyo contenido era una basura total, tanto en su fondo y forma, y donde Carmen dejó atrás su perfil recatado e informado para adoptar un sesgo lo más corriente posible para estar acorde con la producción. Las cosas se empeoraron cuando Magda Rodríguez, la productora más naca de la televisión mexicana, se hizo cargo de Enamorándonos y Carmen fue perdiendo el rumbo, pues la nueva dirección de la emisión la terminó por hundir, ya que Muñoz se consagró como la reina del peladaje. Menudita, de ojo claro y güerita, Carmen Muñoz no pudo escapar del mal gusto y las extravagancias de Enamorándonos y lentamente su perfil se fue asociando con lo más grotesco de la televisión mexicana, hasta acabar como la máxima representante de los nacos en la actualidad. Consciente del papel que le ha tocado jugar, hasta TV Azteca ya le gustó encasillarla en ese perfil, pues Muñoz fue llamada por la televisora para que condujera junto a Penélope Menchaca, la estrambótica boda del vocalista de la tracalosa de Monterrey, Edwin Luna y la guatemalteca Kimberly Flores, la cual se llevó a cabo en la catedral metropolitana de esa ciudad. Cultivando un perfil populachero parecido al de Galilea Montijo en Televisa, Carmen Muñoz se molesta cuando le recuerdan que ahora es famosa gracias al apoyo de sus seguidores de Rompe y Rasga, lo cual la tiene mortificada, pues aunque insiste en que solo se trata de un papel asignado, lo cierto es que ella ya hasta disfruta perfeccionando ese rol. De hecho, hasta el marido de Carmen, el actor Juan Ángel Espinosa, tampoco está de acuerdo con que su mujer se rodee de personajes indeseables, al grado que ya hasta le prohibió a su hija que tenga contacto alguno con gente del programa enamorándonos por considerarlos mala influencia para ella. Mientras Carmen Muñoz sigue gozando de las mieles de la fama, la presentadora ya echó por tierra su reputación como presentadora seria y confiable para convertirse de lleno en la reina de los nacos, título del que difícilmente podrá librarse, pues ya todos la ubican como la monarca del mal gusto y la corrientez. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.